Te juro que te siento pequeña y delicada Es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Me doy amor, si soy motivo para el olvido Decime adiós, decímelo Yo te siento, sabros míos Porque sé que estando lejos de mis sesos no me olvidás Porque sabes que si vuelves puedo amarte Ojalá que sirva esto para proyectar nuevas figuras Nuevos artistas desde la ciudad de Salta Desde la provincia de Salta Porque creo que tienen que venir del interior también Que pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada Lo que escuchamos en los videos Hay gente que es muy amateur Es lo que queremos que sea amateur Y que nosotros vamos a aportar toda la experiencia Todo lo que podamos Seguramente alguna sorpresa nos vamos a llevar De toda la gente que apareció en estos videos Hay muy buenos Medio y bueno Pero es una competencia Y creo que va a ser lindo participar Y estar muy lecturado ahí Brindemos con la copa del adiós Si al fin y al cabo esta pasión Nos tuvo en milo el corazón Siempre a toda la gente digital del tribuno Que lo vemos siempre Y bueno, suerte para todos los que participan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!